Cariñena dedicó su día en el pabellón de la provincia a demostrar que la actividad del municipio supera la industria vitivinícola y a preparar las celebraciones del centenario de su nombramiento como ciudad que tendrá lugar el año que viene. La coral Juan Briz abrió fuego con un recital de cuatro piezas, mientras la asociación Cierzo Cariñense organizó una serie de talleres infantiles que hicieron las delicias de los más pequeños de la casa. Los niños tuvieron la oportunidad de convertirse en héroes y princesas en el taller de maquillaje. Además, la tertulia literaria Bárbara Amigo reflexionó sobre qué supusieron para Zaragoza dos hechos históricos, como la Guerra de la Independencia y la Expo de 1908. Tras ella, los miembros del Regimiento de Primera Línea, caracterizados con trajes de inicios del siglo XIX, recordaron los avatares de esta sección cariñense durante la Guerra de 1808. La jornada se cerró con el grupo de Jota, que deleitó a todos los presentes con una gran representación de baile aragonés.